Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 358. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, parece que voy de lanzamiento en lanzamiento. Y es que si la semana pasada liberé el primero de los proyectos, el proyecto que le puse de nombre es el Hostit, ese nombre tan característico y peculiar, y que el objetivo de este proyecto básicamente era pues que levantaras tus propios servicios, que pusieras en marcha tus propios, no exactamente tus propios servicios, sino que fueras tú el propietario de todos los servicios que consideres, de todos los servicios que quieras autoalojar o auto hospedar, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un servidor, donde tú quieras. Pero al final este es un poco el objetivo, que tú tengas la opción de elegir si quieres tener tú determinados servicios en funcionamiento o quieres que los tenga otro. Eso es lo que yo vengo llamando últimamente la soberanía tecnológica. Luego, esta semana he lanzado el segundo de los proyectos, que es para que construyas tu propio entorno de escritorio, para que personalices al máximo tu experiencia con Linux. Si bien existen entornos de escritorio perfectamente desarrollados, como pueden ser Nome o como puede ser KD Plasma, pues también hay otras opciones, que es que te lo montes tú por tu cuenta, que tú lo configures y lo edites y te pongas las cosas como a ti te interesan. Y esto es básicamente lo que te ofrezco en esta última semana, que tú tengas exactamente ese entorno de escritorio que siempre has querido tener. Un entorno de escritorio que se adapte exactamente a tu flujo de trabajo y que te permita ser lo más productivo posible. Y esto es, para mí, fundamental. La verdad es que el cambio de un entorno de escritorio tradicional a un Tiling Window Manager ha supuesto un cambio de paradigma completo en mi forma de trabajar. Y te puedo asegurar que ahora soy mucho más productivo. Esto no quiere decir que estos entornos de escritorio sean para todo el mundo. Probablemente, si tú te dedicas a escribir o a desarrollar, estos entornos de escritorio sean perfectos para ti. Pero a lo mejor, si eres más de diseño gráfico o de otro tipo de herramientas que hacen falta o que necesitan de más uso de Rator, pues no sean los más adecuados. ¿Y cuál es el tercer reto que me queda por lanzar este año? O por lo menos, en esta primera parte del año. Pues el reto Python. Esto del reto Python es algo que ya vengo dándole vueltas y que ya he comentado en más de una ocasión en el grupo de Telegram de Atareado.es, de Atareado con Linux. Y es algo que me llama mucho la atención, que le tengo puestas muchas ilusiones. Pero igual de ilusiones que al tema de ser host-it. Y casi son paralelas esas ilusiones con esos miedos. Quiero decir que al no tratarse de un tutorial al efecto, al tratarse de un proyecto, de algo que es relativamente distinto, pues la verdad es que me da bastante reparo. Porque no sé exactamente por dónde va a salir. No sé si es exactamente lo que te interesa, lo que te gusta o lo que pretendías. En este sentido, evidentemente, lo que necesito y además lo necesito encarecidamente es tu feedback. Es decir, que me cuentes si exactamente esto que estoy haciendo, o esto que voy a hacer o que te vas a encontrar en las próximas semanas en Atareado.es, es exactamente lo que tú buscas o a lo mejor hay que darle un determinado giro a lo largo de las próximas semanas. Pero antes que nada quiero hacer un aviso a navegantes. Bueno, mejor dicho, un aviso a programadores. Y es que esto no es un, como te diría, un tutorial al efecto. No te voy a explicar cómo son las variables, qué tipos de variables, qué tipos de datos hay en Python. No te voy a enseñar o no te voy a hablar sobre los bucles, no te voy a hablar sobre las clases, no te voy a hablar sobre los objetos de manera directa. Quiero decir que no voy a ir primero paso a paso explicándote cuáles son los tipos y variables que hay en Python, sino que directamente te voy a proponer un reto, que hagas algo, algo concreto. Y tú, por tu cuenta, vas a tener que averiguar un poco cómo puedes hacer eso que te propongo. Por supuesto que en el siguiente vídeo, después de la propuesta, te explicaré un poco cómo tienes que hacerlo y sí que entraré un poco a contarte las distintas opciones, variables, bucles que hay. Pero es un poco al revés, al revés de cómo debería de ser. Y de cómo o por qué surge todo esto, por qué se me ha ocurrido esta idea, o de dónde viene esta cosa loca del proyecto del reto Python. Bueno, si, como te digo, sigues un poco el podcast, sabrás que a finales del año pasado, a finales del 2021, en la Navidad, participé en el Advent of Code de programación. Un Advent of Code en el que yo entré con Rust. Hago un lenguaje de programación que había tocado ligeramente y que me ha dado para profundizar sensiblemente. Y esto me ha hecho ver las cosas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista en el que, algo que yo tenía muy claro, que es la necesidad de practicar. Está muy bien que veas un vídeo de alguien que esté programando. Está muy bien que te leas un libro. Está muy bien que, pues bueno, que hagas distintas actividades con vistas a, sobre todo, aprender. Pero una cosa es lo que tú veas, una cosa es lo que tú leas, y otra cosa es ponerte manos a la obra. Es como dicen aquello de aprender a montar en bici, se aprende montando en bici. Pues yo creo, y soy de ese conocimiento, que aprender a programar se aprende programando. Y en este sentido, pues claro, necesitas algo que te motive a programar. A mí, en este momento, más bien en Navidad, lo que me motivó fue aquello del Advent of Code. Lanzarme a, pues, a aprender un lenguaje de programación en base a pequeños retos. Y esto es un poco lo que me dio la pista para lanzarme con este. Con lanzar un reto, un reto, pero un reto anual. No que sea un reto tan loco como el de la Navidad, en el que todos los días había que resolver algo, sino algo más prolongado en el tiempo, algo más largo. Y algo más largo, pues es eso, un reto cada semana. O por lo menos eso es lo que yo planteé inicialmente. Que cada semana lanzar un reto y, bueno, pues, tener ese tiempo de la semana para resolverlo. Posteriormente, en el grupo de Atareal con Linus, en el grupo de Telegram, pues, me matizaron un poco. Que a lo mejor era demasiado loco hacerlo de esa manera. Entonces, lo he planteado de la otra manera. Es decir, una semana se plantea el reto, dejamos una semana de espacio y en la semana siguiente se resuelve. Lo que haré seguramente, y esto va a depender un poco de cómo vaya evolucionando y, sobre todo, del feedback que me vayas dando, pues, entre semana y semana profundizaremos un poco en lo que hemos hecho o en cómo hemos resuelto. O incluso en buscar otras formas de resolverlo. ¿Cuáles van a ser las bases para este reto Python? Pues, un poco es lo que te acabo de contar. Se trata de que cada 15 días te voy a plantear un reto. Un reto para que tú resuelvas. Y luego, pues, ha transcurrido esos 15 días, te voy a contar cómo lo resuelto yo. Que no tiene que por qué ser la mejor manera. A lo mejor tú tienes una mejor manera para resolver ese mismo reto. Pero te voy a dar esos 15 días. Y como te digo, en medio de esos 15 días probablemente metamos una cuña para, a lo mejor, profundizar en el anterior o en el anterior del anterior. Un poco es, pues eso, darle un punto de vista completamente distinto a la forma de enfocar el aprendizaje de un lenguaje de programación. Y en este caso, en la forma de, pues, de trabajar con Python. Yo la verdad es que he entrado a saco. Quiero decir que, a pesar de que tienes conocimientos de programación, pues, en muchas ocasiones te lanzas a programar sin tener las bases suficientes. Pero aquí lo importante es motivarte. Lo importante es que tengas ganas de programar, que quieras hacerlo. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este reto? Pues el objetivo no va a ser que lo hagas lo más rápido posible. El objetivo no va a ser, en fin, un poco lo que te conté en el Advent of Code. El objetivo de esto es que aprendas a programar. Que tengas más ganas de aprender a programar. Que te guste Python. Que disfrutes con Python. Y para ello, lo que se me ha ocurrido como reto final, o sea, como reto cuando tengamos terminado todo, es lo siguiente. Se trata de que paso a paso vayamos construyendo la siguiente herramienta. Una herramienta que te permita organizar todo lo que haya en un directorio de forma completamente automática. Como bien sabes, y esto lo vengo contando en los últimos episodios del podcast. Bueno, realmente lo he contado a lo largo y ancho del podcast en innumerables ocasiones. Incluso te ha hablado de herramientas, de determinadas herramientas que te permiten hacer esto. Te ha hablado del síndrome de diógenes digital. Esa manía que tenemos últimamente de recoger todo lo que encontramos por Internet. A lo largo y ancho de Internet, ir recogiéndolo todo. Sin ningún tipo de criterio ni ningún tipo de conocimiento. Al final lo vamos metiendo todo en el directorio descargas, en el directorio downloads. Y allí va quedando, allí va quedando. Y además no tenemos ningún tipo de cuidado. Descargamos el archivo, no nos fijamos si el archivo ya lo hemos descargado anteriormente. Entonces se va guardando como archivo 1, archivo 2, archivo 3 y así sucesivamente. Y luego a lo mejor no lo miramos nunca. Y además lo guardamos todo allí sin criterio. Todas las fotografías juntas, los archivos PDF que hemos encontrado, vídeos, en fin. Todo, como te digo, sin ningún tipo de criterio. Entonces el objetivo final de este reto Python es construir una aplicación que cada vez que dejemos un archivo en ese directorio lo mueva a un directorio o a otro directorio. O si es una imagen redimensional de imagen o la convierta de formato. Sí, sí, lo que estás oyendo. Se trata de hacer diferentes operaciones con ello. Pero básicamente el objetivo final es darle solución al síndrome de hidrógeno digital o por lo menos tenerlo lo más controlado posible. En este sentido se trata de hacer dos cosas. Por un lado acciones y por otro lado filtros. En base a determinados filtros se aplicarán determinadas acciones. Y todo esto es perfectamente configurable. Es decir, vas a tener que crear y leer un archivo de configuración donde en función de los filtros que tú quieras poner se apliquen determinadas acciones. ¿Qué me refiero con esto de los filtros? Bueno, pues básicamente con los filtros me refiero a en función de la extensión o del main type del archivo. Si el nombre del archivo contiene una determinada palabra o empieza por una determinada palabra o tiene un texto concreto. Si tiene una fecha concreta o tiene una fecha muy anterior o muy posterior a la que tú marques. O incluso en función del propietario del archivo. En función de esas cosas son los filtros que puedes aplicar. Y en función de esos filtros tú puedes realizar una serie de acciones. Una serie de acciones como las que te he contado anteriormente. Pues por ejemplo, mover los archivos a un determinado directorio. Es decir, por ejemplo, si tienes un filtro que le has llamado asterisco.png. Es decir, todos los archivos que caigan con esa extensión, con asterisco.png. Todos los que cumplan eso. Pues van a ir a un determinado directorio. O incluso van a cambiar el formato. Si siempre que lo descargas a png y lo que pasa o lo que quieres es que ocupen lo mínimo posible, directamente que lo redimensionen. O que lo cambien de formato. Que lo cambien a formato webp. Que es mucho más reducido. También que convierta entre diferentes formatos. Por ejemplo, que convierta de png a jpg o de png a webp. O que cambie las dimensiones. O incluso que los empaquete. Que los meta dentro de un archivo zip o de un archivo targez. En fin, que las acciones ya van a depender mucho de ti. Por ejemplo, si descargas PDFs que los van a ir a combinando todos los PDFs en uno. Todo este tipo de acciones vas a poder aplicarlas a diferentes filtros. Como ves, la cuestión es bastante ambiciosa. Hemos empezado o empezaremos por lo más básico. Es decir, incluso te lo digo ya, que va a ser listar los archivos que hay en un determinado directorio hasta terminar por esto. ¿Y cómo vas a hacer todo esto? Pues básicamente el objetivo o la forma de hacer esto va a ser mediante plugins. Mediante plugins que vas a poder ir creando tú y vas a poder ir añadiendo conforme los vayas necesitando. Y esto es un poco el objetivo final. Ya me he adelantado muchísimo. He corrido, yo creo que, demasiado. Llegados a este punto te plantearás, bueno, ¿y qué conocimientos necesito? Unos mínimos conocimientos de programación, pues yo te recomendaría que tuvieras. Es decir, básicamente, pues que sepas algo de variables, que sepas algo de constantes, que sepas algo de flujo y de control del flujo de programación, bucles, condicionales, en fin. Ese tipo de cosas deberías de, por lo menos, tener una noción. Ya te digo que voy a empezar por lo más básico. Y lo más básico es, como te digo, listar los archivos que hay en un determinado directorio. Por supuesto, vas a necesitar conocer algo de Python, pues, que son los módulos. Aunque esto ya es un poco lo básico, porque el objetivo es, finalmente, que conozcas o que aprendas algo de Python. Entonces, inicialmente, pues, a lo mejor vas a tener que consultar más. Y poco a poco, conforme pasen las semanas, pues, tendrás que consultar menos o irás mucho más al grano. Por eso que, básicamente, unos mínimos conocimientos, pues, te vendrían la madre bien. Pero tampoco gran cosa. Respecto al sistema operativo, yo lo voy a hacer con Linux, evidentemente. Pero depende de ti. Si tú quieres elegir Windows, sabrás que parte de las soluciones que yo aporte, pues, probablemente no cuadren exactamente con lo tuyo. Y por esto también hace falta un poquito de conocimiento del sistema operativo. Pero ya te digo, que son todo conocimientos muy básicos. El objetivo es empezar desde lo más básico y llegar hasta lo más alto. Respecto a, como te digo, al software que vas a necesitar, evidentemente, necesitarás Python. En el caso de Linux, viene instalado por defecto. Y en el caso de Windows, pues, hay que instalarlo. Y como editor de texto, o como editor de código, mejor dicho, pues, yo te propongo o bien Visual Studio Code, o bien PyCharm, o bien NeoBeam. Ya depende un poco de ti. Ciertamente, a mí el que más me gusta es, y lo sabes, NeoBeam, porque es lo que más estoy utilizando últimamente. Pero te puedes decantar por cualquiera de ellos. Básicamente, por ejemplo, con el tema de Visual Studio Code, pues, el lunes pasado te expliqué cómo podías instalar Visual Studio Code en un servidor. Y cómo podías trabajar de forma remota. Mi objetivo es intentar, por lo menos intentar, utilizar lo máximo posible Visual Studio Code. De manera que sea lo más homogéneo posible. Lo que yo te esté mostrando con lo que tú estés haciendo. Así intentaremos ir un poco a la par los dos. Pero bueno, ya te digo que no estoy muy convencido porque, como últimamente estoy trabajando tan a gusto con NeoBeam, me cuesta. Lo que, desde luego, no te recomiendo para absolutamente nada, vaya, justo lo contrario, es que utilices NeoBeam o Visual o Beam si no conoces estos dos. Si no conoces uno de los dos, si no conoces NeoBeam o no conoces Beam, deséchalo desde el principio. Te lo, vamos, sin lugar a dudas. Y si no has utilizado nunca Visual Studio Code o PyCharm, yo te recomendaría que utilizaras PyCharm. Pero bueno, esto ya te digo que depende absolutamente de ti. Lo puedes elegir o puedes hacer lo que tú quieras. Así que ya ves, las cosas son bastante fáciles. Ya te he contado un poco dónde vamos a empezar. Básicamente listando los archivos que hay en un determinado directorio. Para llegar al final a montar una aplicación que funcione completamente sola, que sea completamente autónoma, que no dependa para nada de ti. Donde tú le instales o le indiques los filtros que quieres aplicar y le instales o le digas las acciones que tiene que aplicar para cada uno de los filtros que indiques. Todo con un archivo de configuración. En fin, un de cero a algo que puede ser realmente espectacular, pues en lo que va de año, poco a poco. Cada 15 días una entrega. Y entre medias ya veremos. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo de ti? Pues básicamente lo que voy a necesitar de ti son dos cosas. El feedback y el feedback. Básicamente que me digas si te gusta, si voy muy rápido, si voy muy despacio, si hay que profundizar en algo, si no hay que profundizar en algo, si quieres que le demos una vuelta de tuerca a alguna de las cosas. En fin, el feedback es fundamental. Porque como te digo, y me pasa lo mismo con SelfHosted, son dos tipos de proyectos que no he abordado hasta el momento. Que son completamente distintos a lo que vengo haciendo habitualmente. Hasta ahora, pues un tutorial no tiene mucha más historia. Empiezas y terminas. Empiezas contando qué es Docker, cómo levantar Docker, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero aquí es completamente distinto. Aquí te voy a contar algo y a mí me interesa, estoy muy interesado en que me digas si efectivamente voy bien, si no voy bien, si hay que cambiar el enfoque, si hay que darle una vuelta. Dependo completamente de ti. Así que nada, lo dejo completamente en tus manos. Y poco más que contarte. Espero que sea suficiente motivador este proyecto. Espero que te resulte interesante. Te invito a que me des tu feedback, a que me cuentes todas tus opiniones. En fin, está abierto a tareao.es para que me cuentes todo lo que quieras. Un comentario. Sí, se me ha olvidado un comentario y era importante. En los capítulos del reto, ahí no se va a poder publicar, no se va a poder poner comentarios. Por lo menos al principio. Y no se va a poder poner comentarios para evitar que alguien, en los primeros 15 días, ponga allí la solución directamente. El objetivo es que lo pienses, que te lo plantees, que veas tú la solución. No que alguien te da cuenta y que la resuelvas. Al final, el objetivo es que aprendas. No que el objetivo no es tanto que lo resuelvas todo, sino que aprendas. Y ahora que ya te he contado esto y he roto la historia, simplemente nada. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo disfrutes. Y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, con el reto Python, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!